No se habla de Bruno Sé que pronto lloverá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla Toda en un huracán Fue un día feliz, pero es verdad No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno Dedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro el donde ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Error en su faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiembles al despertar No se habla de Bruno 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 El dijo mi pez se moriría y ve No, no, él dijo serás panzón y justo así fue Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien No, no, las profecías se cumplen cada vez Él dio en mí un destino gentil, una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar Oye, María no va a llegar Él vio en mí un amor imposible pactado al fin Enlazos con otra, casi lo puedo oír De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh, Bruno, sí sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Y sobre la ropa llegó a la mesa Por eso mi churro se trajo las puertas Con la última decisión buena pareja Y sobre el amor por eso mi churro se trajo las puertas Y que así el poder de mi don como uvas va a pasar Para el amor por eso mi churro se trajo las puertas No hay que hablar sobre Bruno